La fama de Amelia también está creciendo, ya que en su cuenta de Instagram ya cuenta con más de 56.000 seguidores. Mientras estuvo en Ibiza, tuvo un convenio remunerado con Michael Kors. Lady Amelia es la nieta del príncipe Eduardo, duque de Kent, primo hermano de la reina Isabel y la hija de George Windsor, conde de Santandrius. Su madre es Silvana Tomaselli, una canadiense, y tiene dos hermanos, Marina Charlotte y Edward Windsor, de 29, cuyo título oficial es Lord Downpatrick. Con la información de People. ¡Suscríbete al canal!